Nape Delgaplan Infusión y Nape Drenante Herbal Plus son dos productos naturales que rebajan la sensación de hinchazón y te ayudan a mantener la línea, sobre todo cuando te das cuenta que te has pasado un poquito y yo te lo digo y así me quito un peso de encima. La gama adelgazante de Nape te ayuda a mantener la línea. Está delicioso.